Hola chicos, soy un nuevo video para el canal y hoy estamos en como hacer una materia con vidrios Los materiales que necesitamos son arena, cemento, molde y contramolde, palustre, agua y vidrios Lo primero que debemos hacer es echar arena en un molde más grande Luego ponemos cemento en el mismo molde Ponemos vidrios Y mezclamos Mientras mezclamos echamos un poco de agua para que vaya quedando cremoso Revolvemos y hacemos una mezcla homogénea Hasta que quede solo gris y que se vean un poco los vidrios Hasta que quede algo así Ponemos la mezcla en el molde Con ayuda del palustre Llenamos hasta un poco menos de la mitad Tenemos que ir golpeando suavemente el molde por los lados para que la mezcla quede pareja También podemos ir moviendo la mezcla así Ponemos el contramolde en la mitad del molde El contramolde debe tener tierra en la mitad Ponemos cemento por los lados que quedaron sin rellenar por completo Y le vamos dando golpecitos suaves Para que se vayan rellenando huecos de debajo Que no podemos ver Y así lo vamos repitiendo hasta que ya quede bien lleno También le puedes poner piedras encima de la tierra Para que quede aún más pesado Lo dejamos secando por 24 horas Luego de que ya haya secado Le sacamos el contramolde Esperamos otras 24 horas Y sacamos la materia del molde Con cuidado de que no se vaya a romper Le echamos agua caliente Para que salga más fácil Y la sacamos Y la sacamos ¡Suscríbete al canal! Lo dejamos en agua por otras 24 horas para que coja más firmes el concreto. La lijamos y mientras la lijamos le vamos echando agua para que se vayan viendo los vidrios que queremos. El agua que le echamos es para que se vaya quitando la movida que se va haciendo mientras la lijamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado este video. Si quieren más denle like, suscribanse y chao, chao.